¿Qué tal familia Niner? ¿Cómo están? Yo creo que estamos un poco decepcionados y shockeados por lo que pasó el domingo. Un golpe de realidad al equipo. En esta emisión no vamos a hablar de los puntos buenos, de los puntos malos, no hay jugador del partido. Vamos a analizar un poco más a detalle lo que ha pasado con el equipo hasta el día de hoy. Será un formato un poco diferente, así que sin más comenzamos. ¡Go Niner! ¿Qué está pasando con el equipo? No tiene mucho caso hacer un resumen del juego en esta ocasión, pues todos fuimos testigos del desastre que fueron los 49 esta semana. Un resultado de 39 a 10 deja al descubierto muchísimas cosas que se habían matizado en semanas anteriores ante resultados mucho más cerrados. Se repite lo mismo de cada semana. Cuatro balones perdidos, un safety proveniente de una patada bloqueada, muchos lesionados, pésimas decisiones, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido la constante en lo que va de la temporada y así jamás se va a poder competir con equipos con tanto talento y tan bien preparados como los Rams. Queda además de manifiesto que en San Francisco hay muchísimo trabajo por hacer. Hay quienes dicen que es culpa de Shanahan y Saleh, porque se aferran a un sistema para el cual en este momento no tienen los elementos necesarios. Otros dicen que es culpa de Jeff York por firmar gente sin experiencia, como Shanahan de head coach o John Lynch como gerente general. Otros más aseguran que es culpa de las lesiones y esto tiene que ver con el preparador físico Ray Wright y su asistente Dustin Perry. Y bueno, hay quienes hasta aseguran que hay una malaria en el equipo, una especie de maldición. Para mí es el conjunto de todo, algunas cosas con más peso que otras, pero en una organización profesional y más del peso de los 49 de San Francisco, todos los detalles desde arriba hasta abajo cuentan. Así que analicemos alguno de estos factores. Un análisis Jet York, un dueño que desde que tomó las riendas del equipo no ha hecho más que jugosos negocios a costa de una franquicia con el peso de los 49 en los deportes profesionales. El señor se empeñó en construir un nuevo y flamante estadio en lugar de remodelar el ya demolido Candlestick Park, como si lo hicieron los empacadores con su estadio. Y ahora el Levi's Stadium le deja jugosas ganancias con conciertos, lucha libre, monster truck y hasta juegos de la selección mexicana. Pareciera que la temporada de los 49 es lo de menos para el señor Jet York, pues los estadios semivacíos no parecen quitarle el sueño en lo más mínimo. No ha sabido tomar decisiones importantes desde la salida de Harburg y el desmantelamiento de aquel equipo del Super Bowl 47. Así que mientras tengamos como dueño a un empresario y no a un amante del fútbol, se vislumbran más y más años de mediocridad. John Lynch, cero experiencia como gerente general, antiguo analista de una cadena deportiva y eso sí, un gran safety con los broncos de Denver. Ese es el currículo de quien lleva la batuta en la contratación y elección de talento para los gambusinos. En un principio parecía ser el lobo de Wall Street de los gerentes generales, haciendo movimientos aparentemente inteligentes al traer en una primera ronda jóvenes promesas como Solomon Thomas o Robin Foster. Lograr hacerse de Jimmy Garoppolo fue un movimiento que muchos aplaudimos y la firma de Richard Sherman nos hizo ver a un genio en los controles. Pero oh decepción, Thomas no ha logrado adaptarse al sistema de San Francisco o de plano no tiene el calibre para jugar en la NFL. Foster llegó lesionado y así se la ha pasado en cada encuentro. Garoppolo lució bien al final del año pasado, pero lo poco que mostró al inicio de esta temporada no fue ni de cerca lo que esperábamos de él y Sherman llega de una lesión que al parecer es el inicio de muchas más. Un equipo joven con aparente talento en sus líneas no ha sido capaz de jugar ni a la mitad del nivel que se esperaba. Witherspoon al igual que Colbert solo fueron flor de un día. McKinnon llegó para nunca debutar y hemos tenido que recurrir al hombre de cristal Matt Breida. Demasiado tibio en sus movimientos el señor Lynch desde mi perspectiva. El próximo año los 49 solo tienen 5 elecciones en el draft, pero aún queda bastante dinero en el tope salarial y se ha mostrado indeciso. Dejó pasar a jugadores como Khalil Mack, Yvonne Bell o George Gordon. Nunca hizo nada por buscar un buen esquinero que hiciera un buen tándem con Sherman, como si lo hicieron los Rams. Y tantos etcéteras que nos tienen hundidos en esta situación. Con esto no quiero decir que gastemos todo el dinero en estrellas, pues experimentos anteriores como los Washington Redskins o los Oakland Raiders nos han mostrado que tampoco es el camino. Pero algo necesita hacer ante el hospital y la situación que se presenta en la bahía, pues aún restan 10 largas semanas y 9 juegos por jugar. Es hora de empezar a hacer trades por rondas del draft 2019. Esta temporada ya se acabó y necesitamos cuidar lo poco que nos queda sano y mirar hacia el futuro. Así que para Lynch se acabó el cuento de hadas y empieza el trabajo de verdad. Kyle Shanahan. Un joven head coach al cual todavía le quedan muchísimas cosas por aprender. Y no es cuestión de edad. El domingo McVeigh le dio una cátedra de cómo manejar el balón, cuándo correr, cuándo lanzar y cómo hacerlo. Y eso que es más joven que Kyle. Me parece que su necedad es su mayor enemigo. Y bueno, todos sabemos de quién es hijo. Así que esta cualidad viene de familia. Si bien la lesión de Garoppolo cambió por completo el panorama del equipo, aquí es donde los buenos coaches aparecen. Los que saben adaptarse y adaptar a los jugadores a lo que se va presentando. Y si Shanahan en su nebulosa jamás pensó que Garoppolo se podía lesionar, cometió un gran error. Y si lo pensó y creyó que Bedhardt sería la respuesta, peor aún. Cero aparentar ser un buen coach con un equipo repleto de talento, cualquiera en esta liga lo puede hacer. Pero los grandes coaches hacen buenos a los jugadores y no al revés. Creo que a Kyle está quedando grande el traje de head coach. Tal vez no estaba listo aún para dar ese paso o necesita urgentemente un coordinador ofensivo que le quite presión. No puedes comer y chiflar al mismo tiempo. Robert Saleh. Otro debutante como coordinador defensivo. Podríamos decir a su favor que ha pasado por equipos con buenas defensivas como Texans, Jaguars o Seahawks. Con estos últimos formó parte del equipo campeón del Super Bowl 48. Eso sí, en todos como asistente o coach de linebackers. La falta de experiencia se empieza a notar y a estas alturas me parece que al igual que Shanahan, su terquedad al querer jugar cover 3 en su mayoría press con los elementos que tiene no es bueno para él ni para el equipo. Saleh no cuenta con un perímetro con las características ni la calidad para jugar de esa manera. Y el seguir aferrado a su sistema 4-3 under, 4-3 over o 4-3 hybrid como se jugaba en Seattle, dejas desprotegida completamente la zona profunda con un Adrian Colbert ahora lesionado que ni de lejos se asemeja a Eric Thomas. A eso súmale que los frontales no ejercen la presión que ejercían Cliff Abril, Michael Bennett o Bruce Irving con los Seahawks y que no contamos con esquineros que aguanten coberturas personales, ahí están los resultados. Si el señor Robert Saleh no se adapta a los jugadores y sigue esperando a que ellos se adapten a su sistema, temo decir que será la primera cabeza que rodará al terminar la temporada o incluso antes. Ray Wright y Dustin Perry. Pésimo trabajo el del equipo de preparación física, no hay que profundizar mucho en el tema, solo basta ver el hospital que son los 49 en este momento, más de 20 jugadores lesionados en su mayoría titulares, pero también suplentes y hasta suplentes de los suplentes. Algo muy mal se está haciendo aquí porque los 32 equipos están expuestos a los mismos golpes en cada juego y que yo sepa solo en San Francisco tenemos esta situación, así que a buscar a la de ya nuevos preparadores físicos. Los jugadores. Demasiadas lesiones han hecho de los 49 un equipo híbrido en este momento, entre algunos veteranos, algunos jóvenes talentosos y algunos jóvenes que no tienen ni idea de qué hacer dentro del campo, pero ellos solo son el reflejo de lo que está pasando en general en la organización. Las derrotas han tenido diferentes características, pero una constante es la falta de experiencia. Se han perdido encuentros por no saber cómo manejar victorias o sacarlas en los últimos momentos, por errores infantiles y por falta de concentración o buen coacheo. Pero perder tantos balones, cometer tantos castigos y tantas lesiones me hablan de un equipo indisciplinado y mal coacheado, sin líderes en el vestidor ni en el campo, y no lo digo yo, lo dice Jerry Rice. Constantemente se ven confundidos en ambos lados del campo, jugada tras jugada y en el juego contra Rams en particular, agreguemosle la falta de carácter y corazón para enfrentar a un equipo del calibre de Los Ángeles, que para mí jugaron a medio gas y aún así ganaron sin problemas. Yo solo rescato a jugadores como George Kittle, Joe Staley, Robbie Cole, Fred Warner, The Forest Bogner y Richard Sherman cuando está sano. Los demás juegan con miedo, con indecisión y sin motivación alguna. Este equipo está roto y es momento de empezar a trabajar además de lo físico en lo mental con un grupo de jóvenes jugadores a los cuales les hace falta muchísimo espíritu competitivo. A título personal Soy aficionado de los 49 de San Francisco desde que recuerdo, 1983 aproximadamente, y al igual que muchos de ustedes me tocó vivir aquellas épocas donde los 49 difícilmente le ganaban a los vaqueros. También me tocó la época dorada de los cuatro Super Bowls, la partida de Montana, de Ronnie Lott, de Bill Walsh, etc. Creer en el nuevo proceso hasta que Young nos dio el quinto anillo con aquel equipazo del 94-95. También me tocaron todos esos años oscuros sin poder llegar a un Super Bowl, de ser el hazmerreír de la liga y volver a verlos pisar el juego grande en el Super Bowl 47 aunque perdiéramos aquella vez. Y lo que ha sucedido en el equipo desde entonces. 23 años han pasado desde que los 49 ganaron su último Super Bowl y sigo aquí. Porque aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, que se están haciendo y que seguramente se harán en el futuro, el amor por estos colores y este equipo no me lo quita nadie. Ni los Kaepernick, ni los Alex Smith, ni los York, ni los Shanahan, ni los Ale, ni nadie. Aquí seguiré apoyando siempre a mis 49 en las buenas, en las malas y en las peores. Porque es muy fácil estar con el equipo cuando se gana, pero cuando se pierde, pocos nos quedamos. Así que desde aquí les comparto una frase que me dijo un coach y que ha marcado mi vida para siempre. Me siento superior a la victoria. La adversidad puede quitarme el triunfo, pero no la gloria. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión de Canal 49. Espero que les haya gustado. Espero sus opiniones y comentarios aquí en la caja. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Gracias por seguir apoyando este proyecto. Síganse suscribiendo, inviten a más amigos a suscribirse, denle like a los contenidos, síganme en las redes sociales. Ya saben que soy como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo sé que muchos van a empezar a abandonar el barco, pero es ahora cuando se ven los fans de corazón. Siempre en las buenas y en las malas, con los 49. Vamos a apoyarlos contra los cardenales de Arizona. No me queda nada más que decir. Muy buena vibra para todos. Un abrazo y ya lo saben. ¡Go Niners!